El deporte adaptado es un tipo de actividad física reglamentada que busca, en la medida de lo posible, sea practicada por personas que tienen alguna discapacidad o disminución. Como tal, su historia se remonta a los Juegos Olímpicos de Londres 1948, donde se da por primera vez competencia en silla de ruedas. Pese a varios intentos, el movimiento del deporte adaptado no tiene valor a su desarrollo y presencia en el deporte mundial. La lucha tarda más de 25 años. Un justo reconocimiento llega al crearse en 1989 el Comité Paralímpico Internacional. En México tiene sus inicios en 1957, pero es en 1963 cuando tiene su primera participación en los Juegos Mundiales. En agosto del 72 es invitado a los Juegos Olímpicos de Discapacitados en Helberg, Alemania, con siete deportes. Esgrima, slalom, tiro con arco, natación, tenis de mesa, básquetbol, levantamiento de pesas y atletismo en sus modalidades de pista y campo. Es en el 72 cuando se dan los Juegos Nacionales sobre silla de ruedas. Su éxito al paso de los años es notorio y el reconocimiento de los atletas paralímpicos mexicanos ha provocado reacciones diversas en el país y un sinnúmero de opiniones. Hay quienes pretenden desestimar sus alcances en comparación con los logros de los deportistas olímpicos o convencionales. Tanto unos como otros no tienen, pues no se puede comparar un deportista convencional con un paralímpico, pues aunque tienen diferentes capacidades. Las condiciones de competencia no es la misma siempre, sino que son diferentes y ellos están preparados psicológicamente igual que los paralímpicos. Los paralímpicos ellos tienen mucha, no es ventaja, sino tienen muchas categorías donde ellos de acuerdo a las capacidades que tengan van a tener cierta categoría y competir con esa categoría. Entonces yo creo que es totalmente diferente el deporte convencional con el deporte paralímpico y ambos hacen su esfuerzo. En el pasado reciente gente, medios de comunicación y críticos han buscado hacer un comparativo entre paralímpicos y deportistas convencionales, mismo que no existen. Creo que yo inclusive he escuchado algunos comentarios de cómo es posible que los convencionales que tienen todo, no traen nada, no tienen punto de comparación, puesto que cada uno tiene diferentes condiciones de competencia. Entonces yo creo que no hay que en primera compararlos, sino que darles su crédito a ambos y siempre estarlos apoyando. Al paso de los años el Estado de México ha tenido un fuerte desarrollo en cuanto a deportistas paralímpicos. Cada vez se le da más realcia y apoyo a quienes participan en una u otra disciplina. Recientemente se creó la Subdirección de Deporte Adaptado, perteneciente a la Secretaría de Cultura. En que nosotros tengamos esa atención para este tipo de personas, inclusive incluirlos en nuestros programas, la gente que no es deportista, la gente que no es deportista de alto rendimiento, sino el deportista social que se va a recuperar de alguna lesión, algún accidente en el DIF. Pues traerlo con nosotros y enseñarle cómo se puede incorporar a hacer una activación física, puesto que deja muchos beneficios físicos, tanto psicológicos. Como parte de este impulso ya se tiene programado realizar una justa atlética en los próximos meses. Es por ello que vamos a hacer una carrera, un desafío atlético el día 4 de diciembre aquí en Toluca, con todos los municipios para que los DIF municipales traigan a esta gente y que esta gente vea que son incluidos en nuestros programas. Además de la parte física que será caminar un kilómetro y medio, se busca que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta en los diferentes programas de desarrollo dentro de la sociedad mexiquense. Hay gente que realmente no tiene nada que ver con la actividad física y que viene a conocer el cómo se puede ir adaptando a hacer ejercicio todos los días. Esa es la idea de que las familias no se sientan solas, que sientan que nosotros, como gobierno del Estado de México, estamos obligados con ellos a ir de la mano con esa discapacidad y que se sientan atendidos y apoyados a la vez. Se espera la presencia de entre unas 400 y 500 personas de todos los municipios del Estado de México. En Toluca, México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.